Estos camioneros han nacido para la carretera. Les corre diésel por las venas. Da igual que provengan de Italia, los Países Bajos, Alemania o Polonia. Estos camioneros y sus camiones viajan por toda Europa. Transportan cargas vitales y van siempre contrarreloj. Son los héroes de la autopista. Camioneros de Alemania Enamorados. El holandés Stephen Smith viaja por el Reino Unido con su camión cargado. Transporta cobertizos de jardín y cabañas en su semiremolque. Y durante los próximos dos días va a entregar 17 de ellos a sus nuevos propietarios. Hola, buenas tardes. Soy el transportista. Sí, puedo estar allí dentro de 15 o 20 minutos. Estupendo, gracias. Adiós. Ya está. Desde que era niño, el gran sueño de Stephen ha sido trabajar como camionero. Y ahora se ha hecho realidad. A mí me encanta. Siempre me han fascinado los camiones. Cuando era pequeño y lloraba, mi madre me subía al coche y conducía. Eso me calmaba. Me gusta mucho estar cómodo al volante cuando brilla el sol. Cuanto más grande el camión, mejor. Y cuanto más alto, más largo y más potente. Me encanta. Sí. Recorrer Inglaterra es menos divertido. Se conduce por la izquierda y las estrechas intersecciones requieren toda su concentración. Busco la dirección. Era el número 250. Solo tengo que concentrarme un momento. ¿Esto es una empresa? No puede ser. ¿Qué hago ahora? Stephen está en el lugar equivocado. Tendrá que recorrer 80 metros marcha atrás para salir de un camino estrecho. He girado donde no era. Esta clase de situaciones malgastan el recurso más valioso de un camionero. El tiempo. La verdad es que necesito el nombre de la calle. Si solo tengo el código postal, casi siempre hay problemas. 211. Ahí. Alguien me hace señales. Hemos llegado. Por fin puede entregar el cobertizo para el jardín que han pedido. Estefan siempre lleva consigo una cartilla elevadora para colocar su aparatosa carga donde quiera el cliente. Puede levantar dos toneladas y es lo bastante pequeña y ágil como para maniobrar por el angosto jardín de la clienta Marjorie Abigail. ¿Quiere el cobertizo detrás? Para el camionero es una maniobra rutinaria, pero la clienta está impresionada. Es increíble. No sé cómo ha conseguido meterse. Tiene mucha maña. La foto sirve como prueba de entrega. No conviene que nadie diga que no ha llegado. Una vez, tuve una clienta que dejó la entrega donde estaba y se fue a trabajar. Por la tarde recibimos una llamada diciendo que se la habían robado. ¿Cómo se llama? No importa. Voy a pedirle la firma. Este es el papel que necesito que firme, por favor. Muy bien, gracias. Ya está. Ha hecho un buen trabajo. Sí, gracias. No sé cómo se ha metido hasta allí, pero lo ha dejado perfecto. Así es como manejamos esos palés tan grandes. Los cumplidos son agradables. Y a veces no solo hay bonitas palabras, sino también algún que otro regalo. A veces me dan botellas de vino y a un compañero le han dado hasta whisky. Pero la gente rica casi nunca regala nada. Acapara su dinero. Quien tiene menos es más generoso. El siguiente cliente le espera. Ha pedido madera para construir un techado para su caravana. Estefan aquí lo tiene fácil. Le basta con colocar el palé con la madera delante de la casa. Aquí lo tiene. Típico de los ingleses. Tienen locales de comida cutres con las mejores hamburguesas del país. ¿Me pone una hamburguesa con huevo y bacon? ¿Me la pone? ¿Normal o doble? Normal. En Inglaterra, los sitios más grasientos tienen la mejor comida. ¿Qué más da si dos horas después me manda al váter? ¿Con queso? Sí, por favor. Una foto para los colegas. Competimos para ver quién tiene la mayor hamburguesa y el cuello más gordo. Yo soy el que tiene la boca más grande y el cuello más gordo. Gula, gula, gula. Aquí tengo una hamburguesa de un compañero. Y otra más. Es riquísima. El sitio será sucio y cutre, pero está rico. No es muy higiénico, pero de algo va a hay que morir. Vittorio, 246 kilómetros recorridos. El camionero Vittorio Spinelli ha pasado la noche a los pies de la montaña más alta de los Alpes. Quiere ser de los primeros en recorrer el túnel del Mont Blanc, así que se ha despertado al amanecer. Se dirige a los Países Bajos y Dinamarca con una carga de muebles italianos. He dormido bien, nueve horas. Ahora quedan entre 500 y 600 kilómetros hasta nuestra próxima parada en Luxemburgo. Todo está en orden. Dentro de nada entraremos en el túnel. Pero antes me apetece mucho tomarme un café. Antes de cruzar el túnel. El último café en Italia. Solo quedan 7 kilómetros para que el camión cruce la frontera de Italia. Voy a tomarme un café. El de Italia es el mejor. El francés no está mal, se parece, pero el italiano es el mejor, sin duda. Fuera hace un frío que pela. Pero Vittorio se resiste a ponerse mallas térmicas. Hace 30 años que no me pongo mallas. Así estoy más cómodo. Vittorio lleva 45 años trabajando como camionero de larga distancia. El camión es su casa y los aparcamientos su jardín. Ha dormido más dentro del camión que en ninguna cama. Duermo mejor en el camión que en casa. Este túnel de más de 11 kilómetros es la conexión de tráfico más importante entre el norte de Italia y Francia. Alrededor de 5.000 vehículos lo usan a diario. Ahora hay detectores de calor. Hace unos años un camión se incendió en mitad del túnel. Delante tenemos un detector térmico que comprueba si el camión puede sobrecalentarse. Si no me equivoco, este túnel tiene 50 años. Yo lo llevo usando 45 años. Está todo lleno de cámaras. En cuanto sucede algo, lo que sea, el túnel se cierra inmediatamente. Incluso si solo es una avería o algo así. El túnel del Mont Blanc exige la máxima concentración. Solo hay un túnel para ambos sentidos. Solo hay unos centímetros respecto al tráfico del otro sentido. Por lo que el más mínimo descuido puede provocar una catástrofe. Vittorio atraviesa el túnel cada semana. Y da gracias cada vez que logra llegar al otro lado a salvo. Es el monumento a la gente que murió cuando se incendió el camión. Me santigo cada vez que paso. En señal de respeto. Hago lo mismo con los cementerios. Sin que me importe por cuántos pase. Es un respeto que me inculcaron mis padres. Y creo que es importante. Vittorio recorre 13.000 kilómetros por Europa todos los meses. Tiene una esposa y dos hijas adultas en su ciudad natal, Karate Briansa. Pero solo se siente verdaderamente como en casa, en la carretera. En teoría, solo tengo que trabajar dos años más. Pero me preocupa el futuro. No sé si seré capaz de soportar la jubilación. Pienso en ello a menudo. De alguna manera, hay que pasar el tiempo. Vittorio llega a Luxemburgo. Debe dividir bien su tiempo de conducción. Hoy va a poner fin a su jornada después de solo siete horas. Solo me permiten conducir diez horas al día, dos veces a la semana. Dado que necesito veinte horas para volver desde Dinamarca hasta mi casa, tengo que hacer dos días seguidos de diez horas. O no voy a poder estar en casa el sábado. Aquí hemos llegado puntuales. A Vittorio no solo le encanta el café italiano, sino también la pasta y la pizza. Uno de sus restaurantes favoritos en la ruta de Luxemburgo es Da Vincenzo, en Windhof. ¡Hombre, mira quién ha venido! ¿Todo bien? Hace muchísimo tiempo que no te veía. ¿Hace mucho que os conocéis? Sí, lleva diez años viniendo a comer aquí. Siempre está en forma. Y ese bigote... Se parece un poco a Orson Welles, pero en delgado. Hoy, Vincenzo recomienda los antipasti y su propia receta especial de macarrones. Con tomate y con espinacas. Aquí los tienes. Gracias. Que aproveche, señores. Michel y Daniela, Ruber Oslo, 1.703 kilómetros. Ruber es un pueblo holandés a 20 kilómetros de la frontera alemana. Hace 12 años, Michel y Daniela Kremer emigraron aquí desde Schleswig-Holstein. Los dos conducen camiones en pareja y hoy salen hacia Noruega. No has visto los huevos por ningún sitio, ¿no? No he traído. No me los has pedido. Si no, lo habría hecho. Ya, ya. También tenemos que llevar mantequilla. Vale. Si vamos a Noruega, pues... Nos llevaremos nuestra propia comida, porque en Noruega la comida es terriblemente cara y tampoco es que esté tan buena. A nadie le gusta comer hamburguesas o perritos calientes todos los días y... Pero sí que están ricos. Y también los comen para desayunar. Sí. Empiezan el día con ellos. Si vas a Francia, Routier. Sí. Es algo distinto. En Francia la vida es diferente. Y es más alegre. La gente se ve por la noche, se juntan y beben. Kiro, Ricard... En Noruega son bastante solitarios. Esa es la diferencia. Los noruegos son siempre un poco como trolls. Sí. Sí, es eso. Sí, son un tipo de personas completamente diferente. En 2014, Mijiel y Daniela fundaron su propia empresa de transportes en los Países Bajos. Ahora tienen cinco camiones. Los dos viajan juntos al norte cada semana y deben preparar con cuidado y esmero su equipaje antes de cada salida. Se dice que los alemanes somos gente centrada y resuelta. Y desde luego que lo somos. No podemos dejar de ser alemanes. No, no podemos. No podemos. Pero sí que ha influido mucho en nosotros Holanda. Después de todo, vivimos aquí desde hace 12 años. Y la lengua también cambia. Hay muchas cosas para las que no nos acordamos de las palabras alemanas para nada. Pero por lo demás, en el fondo somos alemanes. Es algo que no se va. ¿Entonces lo tenemos todo? Sábanas, bolsas, la nevera, el perro... No podemos olvidarlo. Tenemos que coger también la otra bolsa del pasillo, el neceser. Sí. Y ya estará todo. Vale, pues lo llevamos al camión y partimos hacia el norte. Vale, esto ya está. Muy bien. Miguel y Daniela y su compañero Tigre, el Jack Russell, tienen por delante un viaje de 550 kilómetros hasta Travemunda. De allí es de donde zarpa su ferry hasta Malmue. Su Scania S650 los espera en un aparcamiento cerca de la Haya. El Lucifer se ha pintado y remodelado por completo con un interior de salón. El color lo ha escogido Daniela. Se llama Malva Danés. Me gusta mucho este color. Me parece refrescante. Y también porque es un poco gay. Hay una frase en holandés debajo del asiento. Un poco gay está bien. Y no es que yo sea gay ni nada así. Yo me hago la cama. Soy un hombre. Pero hacerlo no me molesta para nada. También paso la aspiradora en casa. Y lo hacemos juntos. Lo hacemos todo codo con codo. Es así en casa y también en el camión. Y hacerlo así no me hace menos hombre. Miguel y Daniela pasan la noche aquí, en Masdeik. Mañana por la mañana, su camión recibirá la carga para Noruega. Jarek, Barça-Ukopper, 1.239 kilómetros. Cerca de Varsovia, Jarek prepara su camión para un viaje. Lleva 12 años conduciendo camiones a tiempo completo. En su trabajo le viene bien haberse formado también como mecánico. Hay que engrasar el acoplamiento del remolque antes del viaje. El acoplamiento a veces se engrasa cuando se coloca el remolque. Pero merece la pena revisarlo más a menudo, porque una pieza como esta es más cara que la grasa. Ahora podemos enganchar el semirremolque. Para que quepamos debajo de él, hay que bajar el acoplamiento. Normalmente está más alto. Dejamos un poco de espacio y conectamos los manguitos de aire comprimido. El semirremolque necesita el aire para frenar y para llenar los amortiguadores. Ahora podemos salir. Y vaya si sale. El destino de Jarek es el puerto de la ciudad eslovena de Koper, a 1.300 kilómetros. Pero antes, el camionero debe recoger su carga. 22 toneladas de manzanas de Mogilenitsa a 80 kilómetros. Pronto vamos a cargar 22 toneladas de manzanas para llevarlas a Eslovenia. Primero se colocan en un contenedor, que luego se sube al barco. El barco va a esperar hasta el jueves, así que para entonces tenemos que estar allí. Es un plazo un poco justo, pero se puede. Llevo 12 años conduciendo camiones, porque no es un trabajo monótono. Bueno, conducir sí que lo es, pero cada vez es un lugar distinto, con otras personas, y están pasando cosas. Yo no estoy hecho para trabajar con maquinaria o estar todo el día sentado en una mesa. No puedo trabajar en una fábrica. Conduzco porque me gusta. Me lo paso bien. Pero a Jarek no le va a durar el buen humor. A solo 10 kilómetros del punto de carga lo llaman de su empresa. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Cambio de planes. ¿Cómo? Hay un problema en el punto de carga. Al cliente no le gusta la calidad de las manzanas y lo ha cancelado. Me han dado otra dirección y ahora hay que ir allí para cargar. ¿Qué te parece? Me tomas el pelo. No, en serio. Escucha, estoy a solo 10 kilómetros. ¿Dónde quieres que vaya ahora? Sé que es un asco, pero el correo con el cambio acaba de llegar. Venga, vale. ¿Está lejos? Cerca de Villagua, Ravska. ¡Jo! Entonces tengo que dar la vuelta. Estoy yendo en sentido contrario. Para Jarek, el cambio de planes supone un desvío de 40 kilómetros, con lo que pierde una hora de su tiempo. Sigue teniendo que llevar las manzanas a la aduana hoy, que suele cerrar puntualmente. ¿Y si no llego a tiempo a la aduana? ¿Va a esperarme alguien allí? El agente de aduanas está allí hasta las 9. En el nuevo punto de carga dicen que las manzanas están listas. No debería haber problemas y deberíamos ser capaces. Si no, bueno, pues esperamos hasta mañana. Pues que tengas un buen día. Igualmente. Jarek no es tan optimista como el operador. Lo de esta carga es una estupidez. Ahora hay que ir hasta otro sitio. No sé si va a salir bien. En la aduana no me va a esperar nadie. Si la carga se retrasa, tendremos que quedarnos allí hasta mañana. Y eso no puede ser. Porque el barco no va a esperar. Y si el barco no espera, van a tener que preparar una cámara frigorífica o un almacén. O tendremos que esperar una semana para cargarlas. Cinco días por lo menos. Se necesita refrigeración porque las manzanas no deben exponerse a fluctuaciones de temperatura. Si no, se estropean muy rápido. Hemos llegado. Ahora solo tengo que averiguar dónde ir y qué hacer. Aquí es. Por fin ha llegado. Esperemos que no haya más retrasos en el punto de carga. Buenos días. ¿Es usted Damian? Sí. Vengo a por la carga de Eslovenia. Va a tener que hacer el favor de esperar. Estamos cargando otro camión. No será mucho. Entre media hora y una hora, como mucho. ¿Es solo un camión? Sí, solo uno. De acuerdo. Hasta luego. Sin problemas. Gracias. Jarek intenta mantener la calma, pero no debe haber más retrasos o no va a poder llegar a la oficina de aduanas antes de que cierre. Miguel y Daniela Kremer emigraron desde Schleswig-Holstein a los Países Bajos hace 12 años. Desde entonces han conducido camiones juntos. Hoy van a emprender un viaje a Oslo, en Noruega. Su perro tigre viaja con ellos. ¿Qué? ¿Quieres venir con nosotros, no? Sí, sí. Nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Sí. Nos lo vamos a pasar bien. Te has portado mal otra vez, ¿eh? Te has portado mal. Su camión se va a cargar en Masday, entre La Haya y Rotterdam. Es uno de sus clientes habituales, un distribuidor de fruta y verdura. Cuando están a solo 5 kilómetros de su aparcamiento, Mijiel llama por teléfono. Voy a llamar a Ruth, el encargado. Sí, soy Ruth. Soy Mijiel. Hola, Ruth. Hola. Tengo que cargar el 399. ¿Habéis preparado una rampa? Sí, claro. Una rampa. Por supuesto que Ruth tiene una rampa para Mijiel y Dani. Los dos cargan aquí regularmente el camión. Mijiel se encarga de supervisar la carga. 230 variedades de fruta y verdura de 59 países se almacenan y se distribuyen allí. Parte de ellas ahora están dentro del remolque frigorífico de Mijiel. Van a estar a 2 grados, porque son granadas. Y después, no sé qué más viene, creo que aguacates. ¿Qué es lo segundo que llevamos? ¿Aguacate o mango? Limas. Son limas verdes. Eso es lo que vamos a cargar después. No, no, no. Los más largos. No los anchos. Los largos. ¿Esos? No, los más largos. ¿Estos? No, los más largos. Los de tres piezas. Vale, vale. De acuerdo. Está bien tener las instrucciones claras. Abajo. Un poco más. Muy bien, ya está. ¡Cuidado! Espera, 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 espera. Mira. ¿Lo ves? Se colocan 24 palés de granadas y limas dentro del camión frigorífico. En total, 16 toneladas. Renze es uno de los cuatro conductores que trabajan para la empresa de transportes de Mijil y Daniela. También está cargando aquí hoy. Trabajamos bien juntos. Es la segunda B. No está mal. Sí, debo decir que ya había trabajado antes con nosotros. Sí, cierto. Tuvimos problemas y hubo desacuerdos por lo que se fue, pero después volvió a la empresa pasado un tiempo. En realidad, somos como hermanos. Sí, eso es. Somos como hermanos. Sí. Pensamos igual en todo. Pensamos igual. Totalmente. Sí, en todo. Y que lo digas. Gracias. Gracias. ¡Dadle duro! Hasta otra. Mijil y Daniela todavía tienen 550 kilómetros por delante hasta llegar al puerto de Travemjunde. Esta noche, su ferry sale hacia Malmö, en Suecia. Desde allí, van a seguir hasta Oslo. Los dos son pareja desde hace 18 años y trabajan juntos desde hace 12. Podemos estar juntos durante horas sin decir nada. No es un silencio desagradable, aunque muchos puedan pensarlo. Lo que pasa es que nos conocemos desde hace tanto que sabemos qué es lo que piensa el otro. Sí, muchas veces nos entendemos automáticamente. No hace falta que digamos nada. Basta con mirarnos y entonces cada uno sabe qué está pensando el otro. Cuando no nos vemos es cuando podemos enfadarnos con el otro. Sí. Por ejemplo, si tenemos que resolver algo por teléfono, porque entonces no podemos mirarnos y los malentendidos pueden aparecer muy rápido. Y eso nunca se nos ha dado bien. Pero la verdad es que no estamos mal, ¿no? Sí. Estamos muy bien. Yo la quiero de la cabeza a los pies hasta el último centímetro. Sí. Estefan, 259 kilómetros recorridos. Estefan debe entregar tres cobertizos de jardín en Inglaterra. Su horario es ajustado. Por la presión del tiempo sí que hago alguna que otra trampa. Si no, no ganaría nada. De vez en cuando conducimos más tiempo de lo permitido o más rápido. Las cosas como son. A veces me regañan otros conductores. ¡Que se jode! Pero la vida es como las apuestas. Algunas veces se gana y otras se pierde. ¡Sí! Estefan también tiene que arriesgar en este viaje. Se enfrenta a un dilema clásico de los camioneros. Tiene que entrar en una calle cerrada a los camiones. Bueno. Voy a intentarlo. ¿Y ahora cómo salgo? Prohibidos los vehículos de más de siete toneladas y media excepto para carga. Yo voy a cargar. pero por astuto que sea Estefan solo consigue llevar el camión cerca del cliente. Tendría que hacer dos giros a la derecha pero hay demasiados coches aparcados ahí. Pero no es problema gracias a la carretilla elevadora. Hoy va a hacer muchos kilómetros. ¿Por ahí? Que tengáis un buen día. Adiós. La presión de los plazos y del tiempo acompaña siempre a los camioneros. Y ellos son solo humanos con necesidades humanas. Tengo que mear ya. No lo aguanto. Es por culpa del café. Otro atasco, ¿Por qué no? Qué bien. Tengo que volver a esperar. Vaya con estos sitios. Tengo muchísimas ganas de mear. Aparcaré aquí mismo. Ya no aguanto más. No molesto a nadie. Eso está mejor. Cuando hay que mear, hay que mear. Así de sencillo. A Stefan se le acaba el tiempo. Solo tiene 30 minutos para descargar su última entrega y encontrar un área de descanso. Estoy allí en cinco minutos. Vale, gracias. Hasta ahora. ¿Cuál era el número de su casa? 810. No hay tiempo para charlar con el cliente. El tiempo de conducción de Stefan acaba en unos minutos. Póngame una firma donde pueda. Gracias. Este es para usted. Gracias. Muchas gracias. Y comienza la búsqueda de un aparcamiento. Tengo que darme prisa. Solo me permiten trabajar 15 horas al día y empecé a las 7. Ya son las 10 y 10. Giro a la derecha. Siempre cuesta encontrar aparcamiento. 20 minutos después, el camionero por fin encuentra uno. Y paramos. Cuando apaga el motor del camión, Stefan siente algo por encima de todo. mucha hambre. Es un sitio tranquilo. Por fin. Satei, seguro que no es muy bueno. Como de todo. Arroz, cuscús, espaguetis, de todo. Depende de lo que me apetezca. Espaguetis a la carbonara, lo que sea. Así es la dura vida del camionero. Y ver mi barriga no es que me alegre. No. El satay calentado al microondas tampoco lo alegra, pero sí que lo llena. Voy a probar. Por lo menos es comestible. Después de esta última comida del día, es hora de que Stefan disfrute de un merecido descanso. Vittorio, 927 kilómetros recorridos. La noche de Vittorio Spinelli en un aparcamiento de Luxemburgo termina antes del amanecer. Buenos días. Acabo de levantarme en Luxemburgo. Ahora toca repostar y luego salimos enseguida para que la primera entrega llegue puntualmente esta tarde. Ojalá sea un buen día. Vittorio transporta muebles italianos. Su destino está en la costa de Holanda y aún le quedan otros 420 kilómetros de viaje. Aunque Vittorio tiene suficiente diésel para el viaje, su experiencia le ha enseñado a repostar en Luxemburgo. Lleno el depósito aquí porque un litro de diésel cuesta 40 céntimos menos en Luxemburgo que en Italia o en Francia. le voy a poner entre 600 y 700 litros. Con eso llegamos hasta Dinamarca y da para volver a Italia. Pero el diésel no es lo único que debe meter en su escania. En Europa es obligatorio llenar el depósito también de un líquido rico en urea para cumplir los límites de emisión de óxido nítrico. Ahora tengo que seguir llenándolo con un líquido a 75 céntimos el litro para mantener limpias mis emisiones. Ahora conecto un aparato que cuenta los kilómetros que conduzco por Bélgica. En vez de comprar una pegatina de aduanas puedo usar la máquina para pagar. Como camionero Vittorio está muy contento con el progreso tecnológico en su cabina. El GPS recomienda una ruta distinta de la que había planeado yo. Yo habría tirado por Lieja pero según el GPS debería ir hacia Bruselas. Bueno creo que me fiaré del GPS. Es increíble cómo han evolucionado los camiones en los últimos 40 años. Cuando yo empecé no había ni calefacción por la noche. Me despertaba con carámbanos colgados del bigote. Una de mis tías me dio una caja de aluminio con velitas para calentarme los pies. Yo creo que el trabajo de los camioneros va a cambiar mucho en los próximos 10 años. ya están planeando juntar dos o tres camiones para que los lleve un solo conductor. A ver qué nos deparará el futuro. Mientras los camiones los conduzcan personas deben estar tan sanas y descansadas como sea posible. Vittorio se toma en serio su responsabilidad como conductor y cumple con los descansos. Es alguien que cuida de su aspecto pero no es que le preocupe. Solo le gusta tener algo de estilo. Muy bien. Vittorio llega a los Países Bajos. En algunas zonas con bosque está tan oscuro que hay que encender los faros incluso en verano. Aquí no me ha pasado nada todavía pero en Suecia ya he golpeado a tejones, ciervos, faizanes y un búho. Es una pena pero sucede. Nunca me he topado con un jabalí pero un compañero mío sí. Le destrozó el camión. El viaje de la semana que viene será a Madrid o a Málaga. Sigo sin saber dónde voy a acabar. Por eso me llaman el gitano. Por la tarde justo a tiempo el gitano entrega su carga de muebles italianos en Nunchpid en los Países Bajos. Jarek 60 kilómetros recorridos. Jarek debe cargar 22 toneladas de manzanas en Bawa Rawska en Polonia y llevarlas a un puerto de Eslovenia 1.300 kilómetros de distancia. Jarek tiene un plazo muy ajustado. De hecho debería haber salido hace una hora. Es esencial que enseñe hoy su carga en la aduana de Slomchin. Si no lo consigue el barco que debe llevar las manzanas a Egipto zarpará sin la carga de Jarek. Chicos ¿podéis guiarme hasta la rampa? Más atrás. Para. Para. Jarek ha atracado y puede comenzar la carga. Las manzanas se reparten entre 22 palés. Cargarlas así lleva un máximo de 20 minutos. Los hombres del muelle de carga conocen el problema de Jarek y se están esforzando en ahorrarle unos minutos. La carga acaba durando solo 12 minutos. El semirremolque está lleno. A pesar de todo el estrés el caminero se toma el tiempo necesario para asegurar su carga como es debido. ya está amaneciendo cuando Jarek sale del punto de carga. Hemos cargado y por fin estamos en marcha. Espero que todo vaya bien en la aduana. Habrá que ver si nos esperan o si hablan siquiera con nosotros hoy. para llegar hasta la aduana de Slomchin Jarek debe conducir todavía 40 kilómetros. Cuenta con 30 minutos para ello. Sin los papeles necesarios su carga no subirá al barco que la espera para llevarla a Egipto. El camionero llega a la aduana justo antes de su cierre. Estamos en la aduana. Hay dos camiones en la cola. En el peor de los casos las manzanas tendrán que esperar en una cámara frigorífica. Eso cuesta dinero y hace que el envío no salga rentable. A ver cuánto tardo. Espero que no más de la hora habitual. Ahora todo depende de cuánto tarden en pasar los camiones que tiene delante. Buenos días. Buenos días. traigo una carga de manzanas para Eslovenia que deben pasar. Ponga el sello y espere a que lo llamen. Tarda unos 40 minutos. Entonces ¿vendrá alguien? Sí, iré yo. De acuerdo. Nos vemos luego entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. El alivio de Jarek no tarda en dar paso a los nervios. Preparar la documentación de productos que abandonan el espacio de Schengen dura casi una hora. Si los agentes de aduanas examinan concienzudamente la carga, Jarek estará en apuros. Un trámite como este puede durar entre 20 minutos hasta incluso dos horas. Y hay que esperar. No hay más remedio. Si solo tardan una hora podremos cumplir con el plan de hoy. Si no, pues estamos apañados. Pura mala suerte. El camionero solo puede esperar que la aduana no quiera examinar su carga hoy. Después de media hora viene un agente de aduanas. ¿Puede sujetarme esto un momento? El agente sella el remolque sin inspeccionar su contenido. Ya está sellado. Pero Jarek no ha acabado de pasarlo mal. No llegan los documentos para la exportación de la carga. ¿Son para mí? Sí, puede irse. ¡Qué bien! Está sellado. Gracias. Y también está el permiso. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Tenemos los papeles. Podemos irnos. Ya era hora de poder seguir. La cosa no está yendo mal. Por ahora va según el plan. Es súper malo. Jarek todavía debe recorrer 1.200 kilómetros. Si todo sale según el plan, sus manzanas sí que zarparán hacia Egipto. Mijil y Daniela 751 kilómetros recorridos. Mijil y Daniela han emigrado desde Alemania a los Países Bajos porque allí se respeta más la profesión de camionero. Pero Daniela echa de menos Alemania sobre todo ahora porque se están acercando más y más a su hogar en Schleswig-Holstein. En el fondo sigo siendo alemana. Y si puedo ver mi mar báltico, me pongo muy contenta. Me da la sensación de estar de vuelta en casa. Si mi madre me pidiera ahora mismo que volviera, que volviera a mi casa, yo haría todo lo posible por hacerlo. Mi madre es mi hogar. Ella es mi ancla. Mijil también dice que si vamos por allí de visita, volveré a ser una buena hija para ella. No joder, será al contrario. En casa, a las siete, sigue sin ser capaz de levantarse, pero cuando visitamos a su madre, el desayuno está listo a las seis y ella simplemente tiene que estar. Su madre, su madre cuida de todo el mundo. Sí, esos momentos son bonitos. No veo mucho a mi madre y la necesito conmigo. Si yo fuera capaz de quedarme despierta y ella también, me sentaría a su lado las 24 horas. Ah, sí. Alemania es un país muy bonito. A Daniela le encantaría que la parada en Alemania fuera más larga, pero por desgracia no es posible. Los dos camioneros deben subir al ferry para Suecia en Travemiunde. Sale a las dos y media de la madrugada y llega a Malmue nueve horas después. Desde allí, Daniela y Mijil irán por tierra hasta Oslo, donde realizarán la descarga. ¿Tienes los billetes? Sí, los tengo. ¿Tenemos que ir todo recto? Siempre me pierdo por aquí. Daniela quiere respirar el aire de su tierra natal. Se crió a 100 kilómetros de aquí, en la región de Steinburg. Estoy en casa. Este sitio siempre será mi hogar. Aquí es donde está mi corazón. Mi corazón, mis pensamientos, todo aquí. Aquí es donde la gente saluda en las tiendas diciendo moin moin. Por supuesto, ya no oímos eso donde vivimos ahora. También puedo olerlo. ¿Qué hueles tú? ¿El escape del barco? Sí, está en el aire. El salitre. Aquí no lo tenemos. Pues entonces coge un puñado de sal y arrójalo al aire. Es verdad. Pero hace frío. Sí, es el norte. Sí, por favor. Tenemos que mantenernos calentitos. Sí. 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 Gracias por ver el video.